Lo veo, lo veo, a ellos viviendo un mundo perfecto Que tienen, que yo no tengo Los seguidores son mejores, sientes poderoso Tienes dos likes a mis redes, todo es doloroso Y la vida estoy creando, cada día agotando Mi mente y mi corazón Y al día siguiente, yo lo juro vivir un poco más Al día siguiente, yo lo juro dejar eso atrás Al día siguiente, crear un mundo mejor Que no le tenga el valor Pero ese día nunca viene Y trato, y trato no prestar atención Y enfocarme un poco en cosas que me hacen reír Y por un minuto olvido en ese lugar fundido Veo un rayo de luz Y al día siguiente, yo lo juro vivir un poco más Al día siguiente, yo lo juro dejar eso atrás Al día siguiente, crear un mundo mejor Que no le tenga el valor Pero ese día nunca viene Enfoccurre un plmán La luz